Hola, buenas Sí, la verdad es que he tenido un poco de mala suerte, en la penúltima subida he pinchado Tengo que darle mil gracias a Rui Costa, que me ha dado la bici al instante Y bueno, luego he cambiado con el coche en el llano de entre medias Y he tenido que volver a meterme un calentón hasta llegar al grupo Y luego ya estaban los dos corredores por delante y sabía que tenía que arrancar desde el llano Y bueno, he sufrido mucho, me ha ayudado mucho el corredor de total eléctrica, que ha llegado por detrás Si no, no llegaba Y luego ya al sprint, pues le daba absolutamente todo para poder ganar Eso decía que se lo acabe de la llamada de Ferran a toda altura Porque estábamos trabajando un poco de distancia Y con respecto a los grupos de arriba, y ahora se entiende que no se llegan hasta llegar hasta llegar No, arriba les he visto muy cerca, pero esos 5 segundos cuentan la vida a cerrarlo, aire por río Y bueno, luego ya no la verdad es que me ha costado mucho y me sacaban distancia, pero yo tampoco me contaba Y iba, pues acabamos ni tan, hasta que llegaba el otro corredor Y pues hemos hecho casino hasta venir a raíz Bueno, y ganando en la escalería, siempre se sacaba con el corredor para ser también alicantino Por orden de UAE, ayer estuviste en Andalucía, y te buscabas en una carrera con el turno hace un año Y hoy ganas justo después, porque te buscabas después, aquí en Alhoritas Bueno, ayer fue un día un poco complicado, no me sentí a nadie, se iba a poder ayudar al equipo Pero bueno, te debas tener más tranquilos, que es bueno que siempre hay más oportunidades al día siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video